Ya, bienvenidos a Bind Your Head, el programa especializado en metal por la señal de KW Televisión. Yo soy Marco Guevara y es un placer para mí presentarles a mi brother in time, David Tavares. ¿Cómo estás, Marco? Marco, ¿cómo estás? Amigos, pues bueno, les tenemos unas secciones preparadas como de videos, tenemos también secciones de entrevistas. Sí, también tenemos Skull Crusher, nuestra sección de trivias. También tenemos Metal of Honor, una sección muy especial para aquellas bandas que han ganado un gran lugar en nuestras vidas. Sí, claro. Y bueno, pues el invitado, ¿no? Sí, estaremos en Into the Pit platicando con un invitado muy especial que está aquí. Importante en la escena mexicana. Bueno, pues sin más, quédense. Esto es Bind Your Head. Y bueno, pues ya estamos en Bind Your Head, iniciando esta noche, el programa de hoy. Y bueno, pues estamos en un lugar icónico, ¿no? Sí, estamos en el Kiss Lounge situado en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 45, muy cerca de la ciudad. Dense una vuelta, es un lugar abierto al público. Se pueden pasar aquí una muy buena noche. De hecho, está increíble. O sea, la colección aquí es impresionante. Es la tercera colección más grande del mundo de Kiss, ¿no? Sí, impresionante. La segunda es un japonés, la primera es de Gene Simmons. O sea, que entonces imagínense. ¿Abrieron el lugar para Bind Your Head? Para Bind Your Head. Para Bind Your Head. Es la casa de Bind Your Head ahora. Yeah. Entonces, pues, bueno, oye, yo les quería platicar que fui al concierto de Septic Flesh y bueno, muy bueno, también fuiste. Sí. Algunas cosas te perdiste, ¿no? Llegó perderte. Pero bueno, increíble, impresionante el concierto de Septic Flesh, la orquestación está así cañón, o sea, como en el disco, ¿no? Venían con la orquesta, ¿no? Como generalmente muchos desearían. No pudiéramos haber esperado, ¿no? Pero bueno, impresionante la orquestación, el show increíble, la respuesta de la gente, ¿no? Muy buena, sí, para esta banda griega que tardó por lo menos unos 15, 18 años en visitar nuestro país. Como por ahí comentamos, ¿no? En una nueva etapa, con este sonido más sinfónico, pero extraordinario. Pero muy malévolo, ¿no? O sea, ya un sonido así, no es el clásico... Sinfónico bonito, ¿no? Bonito, sino muy evil, ¿no? Como decíamos hace rato. Sí, bastante. Y bueno, ¿y el otro concierto que estábamos platicando hace rato? Fuimos a ver a Black Label Society, el proyecto de Zach Wilde, el guitarrista de Ozzy. Y bien, se plantó en el escenario, llegó, tocó, parecía en algún momento como desfile de guitarras. Hubo varios que se nos cayó la baba con la colección de Zach Wilde. Lo tienen bastante consentido, su casa productora de guitarras. Bien, muy buen concierto. Ni tanto, pues más bien la lana que cobra. Bueno, que las genera. Estuvo un poco duro, ¿no? La cuestión de la seguridad y toda esa cuestión. Sí, parece que, pues bueno, ahí sí, Zach es un poquito como reservado. A lo mejor he escuchado muy malas cosas de nuestro país. Esperamos que cambie, pero... Pero bueno, a manera de celebrar, ¿no? Ya que estamos comenzando Bang Your Head, les vamos a mandar un video sorpresa. Pues bueno, yo no les voy a decir. Pues vamos a verlo. Ven. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ellos pertenecen a toda esta generación de bandas, ¿no? Que están retomando, ¿no? Que están retomando el sonido ochentero, ¿no? Sí, sí, sí. Muy clavadas en ese sonido Judas Priest, digamos, el acompañamiento de las guitarras. Esa dupla, ¿no? Incluso algunas veces hasta medio Iron Maiden, ¿no? Que están con el sonido clásico del heavy metal. Pero también, ¿sabes qué? En Suecia está surgiendo un gran conmovimiento, ¿no? Es una cuestión como, por ejemplo, como Crash Diet, ¿no? Que es mucho a la Motley Crue, está Hardcore Superstars, Bullet. La Bullet, Ortrade, también es una bandota sueca, muy a la Merciful Fate. Entonces, todos están retomando como la cuestión ochentera. Y fíjate que esto es importante porque hay muchas personas que de repente se extravergan un poquito y piensan que el heavy metal clásico ya no existe, que las bandas, que todo lo que fue, desapareció y ya se quedó, no hay nada nuevo. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de aportar, ¿no? Con estos videos de bandas para que se mantengan conectados. Sí, claro. Si lo checaron con toda la influencia ochentera, heavy metalera, así que si les gusta Judas Priest, Iron Maiden, toda esa gama, pues chequen. ¿Adjeran el disco? Sí. Y bueno, pues antes de continuar, vamos a un corte comercial, ¿te parece? Venga. Y regresamos en Bind Your Head. Ok. Angus y Malcolm Young pensaron la idea del nombre para la banda después de haber escrito ACDC en la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret. ACDC es la variación en inglés de corriente alterna, corriente continua, Alternate Current. Direct Current. Direct Current. . . . . . 15 años de Kiss nació en Israel, además habla 5 idiomas, inglés, alemán, hebreo, japonés y húngaro. Así medio flojón, como que no agarraban el ritmo. Como que perdió el ritmo. Bueno, The Gathering fue un muy buen disco, pero tardaron muchísimo en regresar al Formation of the Nations. Y este está muy bueno, tienen que escucharlo, tienen unos covers aparte. Sí, sí, incluye unos covers bastante potentes, ahí chequenlos. Eric Peterson, extraordinario en la guitarra. Alex Conlick, muy bien su trabajo. Greg Christian, el clásico de la alineación clásica de Testament. Y en la batería, Jim Hogland, conocido como baterista de Dark Angels. Bueno, y la otra es Ball and Fire, la banda inglesa de Death Metal, el clásico de Death Metal. Sobre todo mucho a la onda God Macabre del viejo Death Metal sueco. Los recomiendo mucho, está Gregor Macintosh, que es de Paradise Lost. Y Adrian Erlandson, que estuvo en At The Gates, en Infinidad, también en Paradise Lost de hecho. Un disco de Death Metal clásico. Es una alineación como que bastante bien conformada. El poder de las guitarras, sobre todo, a mí es lo que me llamó muchísimo. El final de la voz. Entonces, bueno, pues adquieran estos discos, esa es la recomendación de la semana. En The Legacy, seguimos en Bang Your Head. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y ahí es cuando ¿Qué? 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 potente. Conservan este sonido durante los primeros cinco álbumes y para el año de 1988 lanzan al mercado Thundersteel, un álbum más potente y rápido que marcó un nuevo rumbo de la banda y los ubicó desde entonces como una de las agrupaciones de power metal. La forma de tocar de Mark la guitarra llama mucho la atención desde el principio por lo que ha sido llamado en ocasiones como el guitarrista menos reconocido en América, no tanto así en Japón y Europa donde la banda siempre hizo grandes giras. Mark muere el 25 de enero del 2012 debido a complicaciones causadas por la enfermedad de Crohn's. Con 17 álbumes en su discografía oficial y una carrera de más de 30 años, hoy le entregamos a Riot The Metal of Honor. Bien, eso fue Metal of Honor con Riot. Banda, excelente, ¿no? Una bandota y un clásico. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha hecho muy corto y se nos ha acabado y pero bueno, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista la próxima semana donde bueno estaremos abarcando los temas sobre los conciertos, las experiencias en otros países también, ¿no? Y cómo fue surgiendo en Latinoamérica y fue creciendo, así como el nombre de Zenotaf y la importancia que hoy en día sigue pesando, ¿no? Entonces, bueno, pues para nuestros correos, que nos suscriban, ¿no? Sí, sí, mándenos un correo, la dirección está aquí abajo en pantalla y nos vemos la próxima semana. Sí, bueno, pues muchas gracias Oscar por habernos acompañado, brother. Gracias. Y pues estamos, buenas noches, Dream Evil.